¡Suscríbete al canal! 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 Ya empecé a llenar con los nombres que yo conozco, pero papi, aquí me falta el apellido de tu abuelo José. Pues ese... Ese yo sé, José Ceballos. Bien. ¿Y su segundo apellido? Uy, la verdad no me acuerdo, lo siento. Pero era el apellido de tu abuelo, ¿cómo te vas a acordar? Quiero cumplir con llenar mi librito para llevar a mi clase y ustedes tienen que ayudarme. Sí, hijita, vamos a ayudarte, vamos a acompañarte si es necesario conseguir datos para llenar tu libro, solo que no es fácil. Hasta el domingo lo van a hacer, sin tres años no han podido hacerlo. Para el domingo lo van a hacer. Misión imposible. Tan, 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 tan. No, 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 no es misión imposible, sí se puede, ¿no es cierto? Sí lo vamos a hacer, hijita, tu mamá y yo vamos a proveerte todo lo necesario para que puedas tú llenar tu librito. ¿Promesa? Promesa. Promesa, hijita. Bien, es mejor que aquí quedemos y terminarás nuestro libro. De acuerdo, sí. ¿Nos ayudas, por favor, con el himno? Danielita, la última oración, ¿sí? Hermanos, ha sido un gusto visitarlos esta noche. Sí, y como sus hermanos ministrantes deseamos ayudarles en todo lo que necesiten. Hermanos, muchísimas gracias por su presencia, pero pienso que por el momento no necesitamos ayuda. No, hermanos, gracias. No, no, yo quiero pedir ayuda y ustedes saben todo. ¿Qué pasa cuando una persona solo tuvo mamá y no papá? La verdad, no sé. Yo creo que no se llenará esos registros, ¿no? Uy, pensé que ustedes sabían y podrían ayudarme. Bueno, Carlita, te prometo que vamos a investigar tu pregunta. ¿Y ustedes cumplen sus promesas? Porque mis papás me prometieron y no cumplieron. No, Carlita. La hermanita Gómez es mi amiga y está como consultora de templo de historia familiar en el barrio. Yo voy a hablar con ella. No te vamos a fallar. Bueno, voy a seguir esperando. Quiero llenar mi librito para llevar a mi clase. Muy bien. Gracias, hermano. Nos retiramos. Gracias, hermano. Hasta luego, hermano. Gracias por venir. Hasta luego, hermano. Nos acompaño. Vamos, hermano. Sí, por favor. Una familia Dios metió, la amo de verdad. Así es, Carlita. La hermana es muy buena. Te va a ayudar bastante, Vinar Tuala. Sí, porque tengo muchas preguntas. Sí, a mí me ha ayudado. Ah, miren, ahí está la hermana. ¿Cómo estás, chico? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí están las chicas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Ella es la hermanita Gómez. Ella nos va a ayudar a que puedan llenar su árbol familiar. Ya. Entonces, hermana, yo les dejo. Ya. Nos vemos, Dani. Chao, Carlita. Chao, Susi. Nos vemos. Muéstrame, Carlita, cuánto avanzaste. Qué lindo dibujo tú hiciste. Sí, yo lo hice. Ah, está muy lindo. Vamos a llenar toda esta información al sistema. Ya puse todo lo que conozco de mi familia, pero mis papás no me están ayudando mucho. Uy, seguro, hermana. Sí, todo el día está árbol, árbol, templo, templo, árbol, templo, templo, árbol. Está muy bien. Vamos a llenar toda la información para que puedan imprimir tarjetas y ustedes puedan llevar esto al templo para que puedan hacer ordenanzas por sus antepasados. ¿Y yo puedo ir a hacer bautismos? Ella, hermana, si es de la primaria, es niña todavía. ¿Cuántos años tienes? He cumplido 11 hace cuatro meses. Sí, ya pueden. A partir de los 11 años ya pueden hacer ordenanzas. Sí, entonces yo haré bautismos por toditos mis antepasados fallecidos. No, Carlita. Las mujeres hacen la obra por las mujeres y los varones hacen por los varones. ¿Ya? Comencemos entonces. Vista, bonita. ¡Hiejitas! ¿Qué pasó? Se tardaron una barbaridad. ¡Hiestita, pues! Tenía tantas preguntas. Sí, pero la hermana Gómez me enseñó muchas cosas. Es chapísima. Bueno, chicas, ¿qué hacen? Mira, avanzó hartísimo. Papi, mami, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuándo fue que nos hemos sellado en el templo? Que yo no me acuerdo nada. ¿O no nací todavía? ¿Nosotros nos sellamos en el templo? Pues, la verdad, aún no lo hemos hecho todavía. No, no nos hemos sellado. Y parece que está difícil. Pero papi, si no estamos sellados en el templo y uno de nosotros se muere, no vamos a permanecer juntos. Por hijita, eso no va a pasar. Tu papá y yo nos vamos a preparar y vamos a poder ir a un templo a sellarnos. ¿No va a pasar? ¿Y tú sabes cuándo nos vamos a morir? ¿Sabes? No, 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 hijita. No, no, no. Claro que no. Tu mamá y yo de veras nos hemos llegado a la meta de ir al templo. Sí. ¿Como las promesas? No, Daniela. Hemos estado hablando esta vez con tu papá y yo y vamos a prepararnos para poder ir al templo. Pero eso tomó un tiempo. Bueno, pero que sea en serio. Porque si me muero, no quiero estar sola. ¡Qué trágico, Carlita! ¡Muera! No hablen así. No hablen así de la muerte, por favor. Me imagino que deben tener deberes, tareas, cosas que hacerse. Así que vamos a hacerlas. Voy a hacer sus tareas mientras yo termino mis cosas. No, Alejandra, debo salir un momento. Perdón. Sí, 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 habla él. No, no, no. Perdón, ¿quién habla? No, no, no puede. No puede ser, por favor, no. 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 No, no, no. Panchito. ¿Cómo están, Panchito? Pásen. Bien. ¿Cómo estás? Bien. Pásenle a mí. Muchas gracias. Gracias, señorita. Gracias. Gracias. Hermanita. Hermano, siento mucho lo que pasó con Carlita. Gracias, hermana. Obispo, muchas gracias. Gracias, señoras. La verdad, obispo, es que estamos deshechos y no sé cómo vamos a, no sé cómo vamos a reponernos de todo esto, hermana. ¿Cómo sucedió el accidente? Hermana, mi niña decidió ir a la casa de mamá con su hermana a recabar más información para los del arbolito. Estaba tan feliz porque había conseguido toda la información que quería. Imagínese, hermana, obispo, aquí cerca, decidió cruzar la calle soltándose de la mano de su hermana, sin darse cuenta que venía un auto a gran velocidad. Y sucedió todo tan rápido, no podíamos hacer nada, imagínese. No, cuánto lo siento. Terrible. Cuánto lo siento. Carlita era tan especial. Sí. Mis queridos hermanos, siento mucho la pérdida de su niña. Y de verdad, esto se ha sentido en todo el barrio. El sueño de Carlita era poder cumplir con su meta y nosotros no pudimos ayudarle a... hermanos, ya vimos cómo esa niña se había convertido a la obra del templo. la semana pasada me dijo que quería llevar a su familia, a toda su familia al templo a sellarse. Sí, obispo. Sí, obispo, eso es lo que más me duele. ¿Sabe qué nos dijo cuando se enteró que no nos habíamos sellado como familia? Cuando yo muera, cuando yo muera, no quiero estar sola, obispo. No, entiéndame, no lo puedo superar, no lo puedo aceptar. No, nuestra vida es diferente sin ella, obispo. ¿Qué vamos a hacer? Entiéndame y perdón, por favor. Hermanos, siento mucho de poder dejarles una bendición. Sí, obispo. Por favor, yo creo que eso es lo que necesitamos en este momento. Muchas gracias. 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 Hermanos, ha sido un día muy especial. Gracias por invitarnos a su sellamiento. Sí, hermanos, gracias. Hace tiempo que no estuve en una ceremonia tan linda. Fue hermoso. Al contrario, hermanos, las gracias a ustedes. Ustedes todo este tiempo nos han ayudado, nos han apoyado, nos han aconsejado. Muchas gracias a ustedes, hermanos. Sí, hermanos, fuéramos y lo pudimos hacer justo al año de cumplir la muerte de Carlita. ¿Les gustó, chicos? No me imaginaba nada de lo que vimos, de lo que hicimos. Sí, y todos vestidos de blanco. Así debe ser como están en el cielo. Sí, pero yo pude sentir su presencia. Pude sentir su alegría de que estuviéramos allá. ¿No le dije? Yo también sentí lo mismo, hermanos. Sí, fue muy hermoso. Nos vamos, hermanos. Sigan fieles, el Señor los va a bendecir. Muchas gracias, hermano. Que le vaya muy bien. Salud. Gracias, hijita. Gracias, Carlita. Gracias, Carlita. ¿Saben qué me gustaría en este momento? Un abrazo familiar. Un abrazo. Señor, Dios mío. Gracias, Jesús. Eternas pueden ser las familias Por el divino plan Yo quiero elevar El celestial loco